Bueno, estamos prácticamente casi para comenzar la misa del domingo, ¿no? Con todos los centros misioneros. Sí, los centros que han venido en procesión de distintos grupos. Ahora estamos esperando a los otros, el de Balaco, el de Crisol y los otros centros que están viniendo, ¿no? A pesar del frío... Sí, 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 sí. A pesar del frío se vinieron. Está muy bien. Dos o tres de uno, diez de otro, pero están representados. Están representados todos. Bueno, Carlitos, casi al finalizar, ¿no es cierto? Esta novena, pero que fue, me parece, muy intensa, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, hoy les iba a decir, ¿no? La gracia que tuvimos de tener tantos jubileos por el hecho de ser templo y yo siempre voy a recalcar eso, ¿no? Porque es una gracia muy especial, digo yo. Y haber celebrado a tantos representantes de la comunidad en distintas funciones, ¿no? Y entonces, bueno, fue una alegría inmensa eso. Hoy, bueno, vamos a estar todos reunidos en familia, ¿eh? Y comer después un poquito de torta, tomar chocolate. Y a pesar de que, bueno, tuvimos la novena y la fiesta en el día de hoy, ya dijimos que la vamos a continuar. Claro. Porque, claro, acá quería la gente celebrar, bueno, la solemnidad siempre la celebramos, que es el 2 de agosto. Con la bendición de los niños, la embarazada. Invitamos a aquellos que cumplen año, el 2 de agosto, que han nacido en ese día. Y comeremos la torta también. Y el día 3 vamos a tener el día del jubileo de los amigos. Así que siempre, bueno, decimos, bueno, que vengan. Sí, 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 sí. Que vengan con los amigos y van a ir recibiendo en grupo la bendición, ¿no? O con su amigo, con su amiga o con el grupo que tengan. Hay muchos que se juntan para comer asado desde hace años. Bueno, les viene bien una bendición, ¿eh? Y así que, bueno, están todos invitados. Sé que a veces por el horario, bueno, todavía muchos siguen trabajando. Pero que uno los represente y venga con una foto, van a recibir la bendición. Ahí está, bueno. Y el 4, bueno, día del cura párroco y el día de todos los sacerdotes, vamos a hacer también el jubileo de los panaderos. Así que desde acá, Cristina, hacemos la invitación a todos los panaderos. Es el día de San Honorato, patrono de los panaderos y confiteros, si no me equivoco. Así que los invitamos a que vengan en misa, ¿eh? A que vengan a acompañarnos y nosotros, bueno, sentirnos felices con la presencia de ellos. Bueno, tanto que colaboran y no solamente con nosotros, sino con muchas instituciones de la comunidad. Muchísimos, ¿eh? Entonces, bueno... Eso es el 4. El 4. Y ahí, bueno, vamos a finalizar para descansar. Está muy bien. Bueno, la verdad que te felicitamos por toda la actividad que has desarrollado durante todos estos días. Y, bueno, la verdad que fue un gusto haber compartido con nosotros. Sí, gracias, ¿eh? El día también de los medios de comunicación, ¿no? Fue lindo compartirlo con ustedes, ¿no? Y siempre uno recuerda. Todos, todos los que hemos invitado y tantas instituciones, uno tendría que decir, bueno, todas las instituciones que vengan un día, ¿no? Son tantas que trabajan en el beneficio del desalto que a veces uno dice, algunas hasta ni son conocidas. Por ahí, porque la mayor parte de la gente no las conoce. Y si fueran conocidas, quizás algunos dirían, bueno, yo me iba a integrar a esto. Que siempre, ¿no? Como dice Dios, la cosecha es abundante, los obreros siempre son pocos. Siempre son pocos. Y a veces uno, a mí me da no sé qué porque a veces en varias instituciones están los mismos. Y yo digo, ¿y los otros? Entonces, es una buena oportunidad para que cada uno, cada uno pensemos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Exactamente. Bueno, Carlitos, muchas gracias. La bendición para todos los que nos... Sí, que Dios los bendiga. Y bueno, Nuestra Señora de los Ángeles da también la gracia de las indulgencias plenarias por la porciúncula, ¿no? Así que el Señor los bendiga. Les muestre su rostro. Tenga misericordia de ustedes. Que de los mire benignamente les conceda la paz. Que el Señor los bendiga, bendiga a su familia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de los Ángeles, ruega por nosotros. Y gracias y un beso. Muchas gracias.